De que te quiero, te quiero Me grita linda y es difícil aceptarlo De que te vayas con él, solamente por saber Que soy un hombre casado De que importa ese papel Amor de mi alma, lo cierto es que yo te amo Tengo muchas horas fristes Porque te fuiste y tres semanas tomando Si de licor es licor, mi vida se está acabando Así viviré feliz, lo cierto es que estoy tomando Algo de las travesuras de un joven enamorado En tu dedo por favor, si vas pago que yo pago Quiero borrar esta vez un gran especho de amargo Y despiguen en la rocola dieciocho días con guayabos ¡Que viva nuestro llano legendario! Ya vienen cuatro corazones Jennifer Oídos los besoneros Ojalí Ojalí Besonero por favor No se preocupe por la cuenta exagerada Grande fue la apiñalada Sin medida ni estocada Y resistió el corazón Pero bajar en el alcohol Desde este instante soy un triste abandonado ¿De qué me sirve quererla? Si ya no puedo ni verla Otro se encuentra a su lado Sigo vagando sin rumbo en busca de un nuevo amor Que me quite este dolor Que mal quito mi suspiro Porque en cada parte miro recuerdos Que me dejó Volte a un bello reteando cuando tenía el pelo largo Y murió el cielo letargo Llego con cargar su foto Trataré de hacer un intento a ver Si logro y la rompo Si logro y la rompo ¡Maluca! Ases who are you ¿Por qué la rompo ¿Por qué? Recuerda papá viejo que me ofreciste un regalo, aquel 30 de noviembre cuando cumplí los 12 años, me dijiste que eligiera el color y el tamaño, hoy te pido que sea criollo y que sea un potro castaño. Recuerda papá viejo que me ofreciste un regalo, aquel 30 de noviembre cuando cumplí los 12 años, me dijiste que eligiera el color y el tamaño, hoy te pido que sea criollo y que sea un potro castaño. En mi voz y melocos que los jacos de San Pablo, con un precioso lucero, patas blancas, cabos largos, que tengo lista mi silla y un prerón nuevo bronceado. En mi voz y melocos que los jacos de San Pablo, con un precioso lucero, patas blancas, cabos largos, que tengo lista mi silla y un prerón nuevo bronceado. Que viva nuestros abuelos por la eternidad Papá viejo fuiste tú quien ofreció este regalo Si se te pasó por alto a mí no se me ha olvidado Ya soy mayor y quiero ser coleador Me pondré un buen pantalón y mi camisa de cuadros Papá viejo fuiste tú quien ofreció este regalo Si se te pasó por alto a mí no se me ha olvidado Ya soy mayor y quiero ser coleador Me pondré un buen pantalón y mi camisa de cuadros Tengo mis botas no quieras y mi sobrero de mano Mis escuelas micheladas porque siempre yo he soñado De ser un buen coleador si es que me das mi regalo Tengo mis botas no quieras y mi sobrero de mano Mis escuelas micheladas porque siempre yo he soñado De ser un buen coleador si es que me das mi caballo Son las tres de la mañana Y están gritando un paplero con ejerciano Soy el grito payareño del mismito José Luis de los llanos A por el niño Para mí son mis maestros, son mis maestros Sé que los quiero, los quiero Pero me gusta cantar en el viaje que el cuadradero Y canta la melodía del turpear con el jilguero Hermanito Juan Millán Ay, Juan Millán, tú sabes que soy sincero Cuando yo digo que no, es que no voy al terreno Pero cuando doy un sí, por Dios, que yo me desvejero Cuando me toco una hermosa del corazón Eres rico calanero Y tú me dices que no, odio tanto que me muero El aplauso para ganar el foro Los caballeros ¡Negro, negro, 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 negro! Sabana del Alto Apure Del Alto Apure palma de los juariqueños Lienzo rojo, veronito, como te quiero, te quiero En el lienzo de mi canta voy a dejarte un recuerdo Hermano Chiquito Barrio Chiquito Barrio Bueno, te quedan los sombreros O sea, nacido en Apure Como estampa de copero Yo te doy la bienvenida, como todo un puro meditero Para mí es un gran honor Oye, Montoya, Juan, me lo es sincero Porque el hombre querido en el país para los coperos Como lo dijo Reynando en ese listo cerchero Yo no vivo de idolatría De idolatría Mucho menos de complejo A todo aquel general Vivo fiel en el terreno Pero también en el alto Y de los tiempos modernos ¡Juntos! 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 Oye, José, dije, te lo dije al supremo Yo sí nací un papuyapo Denacia los altos coroneros Que seron guayalejes Y de seron un buen cerebro Pero si llego a reencarnar Oiga paisano, tal vez hay otro pellejo Yo se lo dije a mi Dios, que los pedían y tu pueblo Que me tiré en las pantaleras y a los apureños Donde nacen los poetas, hay los poetas y amigos que son sinceros De la talla de Morales, ese es un cantante bueno La garganta de Morales, esa la tenía Romero De la maestra de Jalín, puede ser mi padre Es mi amigo y es mi abuelo, porque la canta villano Fue el que le dio los correos, que me fuera pa' Caracas A la maestra de Romero A la maestra de Jalín, puede ser mi padre Por una mujer de fin, chiquito barrio, por una mujer me muero Por una mujer que es tía, que me digo más sincero Por Dios Santo, que me hizo el rato, porque haré Yo me voy a despedir, yo me voy a despedir Oiga paisano, cantando el curamichero El mara Gustavo Sánchez, y no le duele a Romero El bajista y el patrista, y también para Maraquei Para mi comadre Ana María y mi compadre Gustavo Sánchez Jennifer, amor para ti, para tu hijo, para él Anoche soñé contigo, negrita linda y en la boca te besaba Y en tus brazos te leitaba Acorrupado esos besos deliciosos Tu pelo regrosedoso Era cortina de aquel divino placer E insistaba al querer Y el no querer de aquel estarbo de peño Queriendo ser el dueño al dinero de tu amor La lluvia de tu pasión ha empapado todo mi ser Creo que voy a enloquecer si no me das tu calor Tus besos son burbujitas Ni la larga, ni la larga, ni el más fuerte corazón Mi vino amor, hasta cuando me torturas Por favor dame la cura, no me des más desamor Tus besos son burbujitas Ni la larga, ni la larga, ni el más fuerte corazón Mi vino amor, hasta cuando me torturas Por favor dame la cura, no me des más desamor ¡Esta! ¡Esta! De tanto pensar en ti De gritar indes en lo que hay realmente Y de esperarte y de verte Brinde de mi alma la vista se me ha cansado Soy tu eterno enamorado Como el querido este que te viene el mundo Porque es un amor profundo Tierno y bonito que en mi techo haber imaginado Prefiero seguir soñando Que eres la mujer que adoro Que eres feliz a mi modo Soñándote a cada instante Sería algo más que tu amarte a hacer Dame te lo imploro Tus besos son Tus burbujitas De nada más Que ven al alma Y al mar por este corazón Divino amor hasta cuando me torturas Por favor de me natura No me des más desamor Tus besos son Tus burbujitas De nada más Y al mar por este corazón Divino amor hasta cuando me torturas Por favor de me natura No me des más desamor Canta, canta corazón Quiero celebrar contigo La llegada de un querer Lo desaire de un cariño Corazón, corazoncito Tú por ser mi fiel amigo Conocerás los secretos Que en mi pecho están metidos Tran, lai, lai, lai Seis por derecho Con una mujer agena Tengo un romance escondido Con tu amor apasionante Me tiene esto confundido Me tiene esto confundido Cuando el amor es sincero Se arraiga más fuerte y lindo Se parece un irasol Entre azucenas y lirios No me olvides Mira mío Que yo tampoco te olvido Y aunque el tiempo nos traiciona El afecto a ser el mismo Periqueando tu belleza Entre suspiro y suspiro Sentí flechazo certero Que me mandabas Entre caricias y besos ¿Quién no queda complacido? La cosa buena es tener Un tierno amor escondido Que grita de mis encantos Eres rocio masutino Apareciste en mi vida Para empapar mi destino De pasiones amorosas Con tus labios sensitivos Quiero brindar en tono Entre las copas de vino Y el pajarón portanero Quírper es tú Mi lucero Agüita de papelón Agüita de papelón Arcoíris de un tequiero Lienzo mágico del sol Destello de luces tiernas En luciérnagas de amor Eres todito el motivo De un llanero cantautor Cuando te miro a mi lado Siento vibrar en mi pecho Esos que llaman amor Esos que llaman amor Se estremece el sentimiento Se me opaca la razón Los besos de mi memoria Escortan mi inspiración Porque en motivo del canto Eres tú mi terza flor Tu sonrisa diamantina Es de mi tina Para un enfermo de amor Tus ojos dan el fulgor Cuando la luz Está inmenguante o creciente Eres reachuelo vertiente Tú eres losa de mi cauce Él me ha apreciado romance De un llanero sabanero El ciano y fray lucero De un poeta cantador Y de un llanero cantor Eres puta del te quiero Romance es quererse a ti Con al diente frenesí Mi ceniciente encantada Aficio de llamarada De sello de luna clara Romance de lejanía Que es lo lucido del día Hoy saldrá de madrugada Amorcito de mi vida Eres todo para mí Cuando no te tengo cerca Creo que me voy a morir Amorcito de mi vida Eres todo para mí Cuando no te tengo cerca Creo que me voy a morir Si tú me olvidas Prenda mal amor querido Te me gustaría Hacer arco de cupido Eres fragancia De la rosa campesina Con tus espinas Empalagas mi cariño Tralai lalai Enamorados Hay que alegrar la parranda En el canel de mi llano Del folclor Eres paquiano Trasnochador de cariño Tienes amor escondido Con la quipi de chicota O bella barca amapola Quiero llevarte conmigo Y que este amor prohibido Siga paseando en tu nota Por ser tú la buena moza De mi folclor tan querido Pancha Duarte Francisca Duarte Es un hombre Ánimo del Tahuapide Huariquenita de Pire Raza de mi gente Seco Ajá Está bien Pero nada más Me pican el ojo por ahí Nosotros los hombres Les vamos a dedicar A las mujeres Este tema Caramelo Para mi hermano Gregorio Ortiz Raza de mi hermano Gregorio Ortiz Con el ojo por ahí Los grandes Revelación de la mezcla Y tú me vas a probar de este rico caramelo, te voy a morir, si tú me dices que no llenes, te voy a morir, si tú no me das, díete yo, te moriré, te lo juro, por Dios santo, te vas a probar de este rico caramelo, 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 caramelo que conservas desde que viniste a la luz, ojalá no se vente algún techo lo haga junto y ponga la vista en mí, oh, mi precioso tapucho, quinceañera, quinceañera, plaza de azalea, cantidad de pelos tuyos, te buscado por lo que eres en el fin del mundo, porque es difícil hallar un tierno amor como el tuyo. Por ella, aunque mal pague, mañana no lo entura a su esposa y todas las mujeres. Así se hace. Música 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 por favor, no se preocupe por la cuenta exagerada, grande fue la apialada, sin medida ni estocada y resistió el corazón, pero gane en el alcohol, desde este instante soy un triste abandonado, sé que me sirve quererla, si ya no puedo ni verla, otro se encuentra a su lado. Sigo abagando sin rumbo en busca de un nuevo amor, que me quite este dolor, que maldito mi suspiro, porque en cada parte miro recuerdos que me dejó, porque el mundo me lloró en tanto cuando tenía el pelo largo, si murió aquí no le largo, que hago con cargar su foto, trataré de hacer un intento a ver, si logro y la rompo. ¡Maruca! ¡Maruca! No hay amor, no hay corazón, el aplauso para el despecho. ¡Maruca! 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 compartir en esta noche, bienvenido mi hermano José Lanza mi amigo del Tigre toda la familia Hernández bienvenido todos, los Hernández de José María, Nora y todos los chiquitos papá, bienvenido tú y tú